Esto es asombroso, así declaró Aaron Herrera, mis amigos, al cariño, al apoyo, al respaldo de los aficionados chapines, a donde quiera que vaya. Y es que el día de hoy, el DC United hizo, mis amigos, lo que era una entrevista para poder platicar con el bueno de Aaron Josep Herrera, para contarle, para echar ahí el chisme, qué onda, cómo se ha sentido en el DC, qué dice él, qué no dice. Bueno, mis amigos, en base a todo eso, Aaron Herrera contestó bastantes preguntas, pero se basó mucho en una pregunta que le hicieron acerca de la selección de Guatemala. Y, pues, acá habla acerca de la familia y, sobre todo, una anécdota singular con el papá. Aquí te dejo las declaraciones, pero como están en inglés, las tradujimos al español y te las traemos a cabo para que vos las puedas escuchar, mis amigos. Mi papá fue mi coach y mi inspiración. Él quería ser futbolista, pero no pudo. Jugar para Guatemala es especial, porque tengo mucha familia allá. Para el juego contra Canadá, mi papá fue a un bar y alguien lo reconoció. Todo el mundo le pedía fotos de autógrafos e incluso le compraban cerveza. Hicimos un buen torneo en la Copa Oro. Este cambio fue genial para mí. Mi familia está orgullosa. Esto es asombroso. Por cierto, si ustedes quieren ver la entrevista completa, pueden ir a buscar a la página de Facebook del DC United, donde ahí está en inglés para que ustedes la puedan escuchar y puedan ver, pues, toda la entrevista de Aaron Joseph Herrera. Y, pues, mis amigos, con esto, el bueno de Herrera, de verdad, mi pregunta es, ¿hagará algo que no haga mal Herrera? Sin lugar a dudas, pues, la conexión que tiene con Guatemala, pues, ha sido buenísima. Es un jugador sumamente especial. Es un jugador que cada vez que se pone la camisola de la selección, marca unas diferencias reales. Y creo que fue el jugador que más extrañamos en la Liga de Naciones. Sin lugar a dudas, creo que su integración nuevamente con la selección ante estos partidos, ante Ecuador y Venezuela, va a ser brutal. Y creo que la selección con Aaron Herrera cobra una identidad diferente. Creo que Herrera es un futbolista sumamente importante que puede sumar un montón de minutos más y que realmente nos puede aportar muchísimo más de lo que nosotros hemos visto. Ahora parece que con el equipo del DC United está en un mejor momento. Está en un buen estado. La verdad es que en el equipo de las Águilas ha encontrado un buen momento. Ha entrado la comodidad nuevamente que tuvo en su momento en el Russell Lake. Y está siendo una de las estrellas de este equipo. Y esperemos que realmente esa euforia, ese buen fútbol pueda transmitirlo con la selección de Guatemala. Como siempre, pues, invitarte aquí en los comentarios, nos dejes tu opinión, nos sigas. Y por favor, compartas el video para que lleguemos a más personas. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.